¿Quieres que te hice un chicharrón o un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu ramón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y te me pones dos moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó que me fague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita, me sube el colesterol Y con cariño Los dentes